¡Gallina! ¡Uyé! Por si acaso Para mis amigos Toño Cano Y Juan Chávez La profesora Elida Yafet Ábrego ¡Saludos, Goriales! ¡Opa! ¡Opa! Y esta noche El amo dueño y señor de la cumbia Alfredo Fein Estudero Leonidas Moreno Y los alegres montañeros La Fama TV Un artista que representa La provincia de Peraguas En forma muy digna Con su canto vernacular Esas muecas que ustedes ven Ahí en lo boceánico que es mismo Para ustedes y con ustedes El Tigrito Sabanero Antonio Toñito Vázquez Cuando yo boxeé por primera vez Entré al cuadrilátero Haciendo sombra Me echaron un negrito Y en la primera tropa Me engacetó ¡Vaya! Me echaron todo el agua Que había En San Miguelito Y no despertaba ¡Ey! ¡Ah! Me pegó una tropa en la quijada Y hallaba que me había sacado los sesos ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Ay, morena! ¡Ah! 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 Hacemos un paréntesis Porque quiero enviarle el saludo A mi amigo Rigo Maltay Que el día 25 Estuvo de cumpleaños Saludo para ustedes Rigo Igual para Carlos Lila Astra Que el 26 Estuvo de cumpleaños Así que para los cumpleaños Un saludo especial No, no, no Muchachita quita sueño Estas canas me salieron Desde que te conocí Porque fue gracias a ti Tu desprecio las tiñero A mi cabeza vinieron Como recuerdo de antaño Ocultando los extraños Cabello que se acertijas Estas canas no son hijas Legítimas de los años Ahí El paseo de Morales Dale, Morales Ahí vamos los cordes Ahí se va la linda Ballesteros Ahí se va la linda Que yo quiero ir Y yo Y yo Para Panamá Viene Alfredo Escudero Amiga que te me fuiste Sin poderte detener Mirar el tiempo correr No quiero ponerme triste Mi corazón No recite Sin embargo No me quejó Ni le echó Culpa al espejo En donde mis canas vi Fue con él Que descubrí Que me estoy poniendo viejo Y él el 4 de febrero Que me estoy poniendo viejo Oh, hoy Morena Ay, 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 ay Ella como la estrella Ella como la estrella Ella como la estrella Entra y más lejos más bella y oigan la mujer bonita yo canto con la pericia que me dio la dignidad y fui a la universidad de la vida en su avaricia la libertad y justicia siempre exijo decidido y calma mi pecho herido la sonrisa de mi madre y el tiempo pasa compadre sin hacerme los ruidos oigan los sentimientos y guitarra la sonrisa de mi madre y el businesses ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y mi vida! Los ojitos que yo quiero, los ojitos que me gustan, tus ojitos mentirosos Los ojitos que yo quiero, los ojitos que me gustan, tus ojitos mentirosos ¿Y dónde están las mañanas? Que el tiempo no ha fecundado, a dónde se ve el pasado, heredero de las ganas Abrimos nuevas ventanas y la esperanza aprendemos Y sin sentir que perdemos, la juventud del inicio nos conduce al precipicio, el destino que tenemos ¡Ay, morena! Ahora que estamos solitos, quiéreme mucho mi vida Ahora que estamos solitos, ay, quiéreme mucho mi vida Suavecito, muchachos, suavecito que ya yo estoy viejo Estas canas me han salido por tu extraño proceder Y me la han hecho crecer el abono de tu olvido No es el tiempo ha vivido, ni una vieja disponible Ni una herencia disponible de sintéticas pinturas Estas camas prematuras son de amar un imposible Ahí va, violicito, perejero Cuidado que te equivocas y las llamas por mi dor La mujer que quiere al hombre se acuesta con Babydoll La mujer que quiere al hombre se acuesta con Babydoll En cambio si no lo quiere, se acuesta con pantalón En cambio si no lo quiere, se acuesta con pantalón Y se acuesta boca abajo, se inventa cualquier dolor Y se acuesta boca abajo, se inventa cualquier dolor Que no le esté pasando eso a este otoño, gano La mujer que quiere al hombre se acuesta con Babydoll La mujer que quiere al hombre se acuesta con Babydoll En cambio si no lo quiere, se acuesta con pantalón En cambio si no lo quiere, se acuesta con pantalón Y se acuesta boca abajo, se inventa cualquier dolor Tu ausencia me perjudica Y a mi contextura chica la acaba más cada año Y este triste desengaño Es el más cruel atropello Camino solo y me estrello como un anciano segato Porque veo que a cada rato se tiñe más mi cabello Aploma, Rubén ¡Au! 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 ¡Muyán, Juan Chávez! ¡Hola, profesora! ¡Mille de la fiesta! El 4 de febrero, 1 de agosto ¡Mille de la fiesta! ¡Ay, morena! ¡Ay, ay, 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 ay! Necesito estar cerca de ti Para sentirme feliz Tu caricia como las extraño Que los segundos me parecen años Cuando me miro al espejo Y si una acá la veo Te juro que no le creo Que diga que yo estoy viejo Yo no pierdo mi reflejo Mi sombra llena de estrés De la cabeza a los pies Yo brinco de la emoción Porque las canas no son Sinónimo de veces Música Vuelve mi amor Cuando los años no quieren cargarnos con nuestro paso Cada paso es un tropiezo Entre las tardes que mueren Nos lastiman y nos hieren los minutos que tenemos Que se escurren y entendemos Que todo inicia y culmina Cuando casi se termina El destino que tenemos Que bien Elisa Todo el viejo que tiene chiquilla Se raspa cocobolo Es para que no le vean las canas Quiero darle el saludo a la familia Rodríguez Flores La gente del bingo Que bien el ponen las canas Tú te fuiste de mi vida y aquí estoy mami, viviendo en una completa soledad, viviendo de los recuerdos de ese amor que vivimos hace diez años atrás. Desde que empezó a sentir, desde que empezó a sentir tu desprecio y desdene por las grietas de mis sienes empezaron a salir. No son un largo vivir, ni la ausencia de un dolor, tampoco furia mayor que tienen dos vendavales, porque estas son señales prematuras del amor. Permiso, quiero enviarle un saludo a Arnulfo Bultrón, allá en la ciudad de Chistré. Saludos, Fufo Madrid. Gracias, Toallito. 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 Deja de sufrir y apara Que cada ruga en tu cara Es producto del estrés He llegado a la vez Yo lloraba como un niño Ya ni el cabello me tiñó No tengo melancolía Porque es que una cana mía Vale más que su cariño Ya va, guitarra y joven ¡Ay, morena! Cuando miras la colina Más alta de tu país Está blanca, está gris Producto de su neblina Mis canas me fascinan Y la luzco a cada hora Las muchachas, las señoras Yo recibo cierto acoso Si ahora que soy canoso Tengo más admiradoras Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida No hay ningún destino escrito En los renglones del hombre Cada quien forja su nombre Su realidad y su mito Gracias a ese Dios bendito A quien la vida debemos Somos libres y podemos Escoger nuestro ideal Para vivir al final El destino que tenemos Gracias, Ovidio Por el regalo Gracias, hermano El obsequio que mandaron a la tarima Gracias Zapotrucho Óyeme Y ese compás Melódico De expedito De Jesús Cortés Florencio Martínez ¡Hueva, hua! Y la verdad que el hombre De la lámpara maravillosa Tiene poder Se llenó La casa comunal Oye Mire, mire Qué raro Radio Reforma Se oye en vivo En las patronales De los rosas De los milagros De la mesa Provincia de Veraguas Con el honorable Representante Aladino Y a que vino A dormir ahí De los milagros De los milagros